Como están apreciados jóvenes, continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema reformas del Estado. Estaremos analizando la siguiente parte del gobierno del doctor Luis Ángel González Macchi en referencia a las reformas del Estado. También estaremos recordando brevemente cuáles eran esas características del gobierno de esta presidencia de la República. Entonces, simplemente a modo de ir recordando, ya que en la clase anterior estuvimos mencionando, estuvimos observando que el gobierno del ingeniero, perdón, del doctor Ángel González Macchi, se había caracterizado por la falta de liderazgo durante su gobierno, durante su presidencia, que no pudo revertir, que no pudo afrontar un proceso de esas situaciones políticas complejas que ha atravesado su gobierno. También estuvo salpicado durante su presidencia de la República por innumerables denuncias de corrupción de sus instituciones y también bajo su administración. Y también estaba en peligro que pueda deponerse un juicio político en su contra y básicamente no se reunieron los votos necesarios y esto, esta situación del juicio político no había prosperado. Durante su gobierno hubo numerosas reformas, procesos de la reforma del Estado, del papel de los entes estatales. Como programa de gobierno, se reinició el plan de la reforma del Estado basado en las privatizaciones de las empresas públicas. Ya en el año 2001 se conformó una secretaría de la reforma para continuar con el proceso de privatización. Es así que el concepto de la privatización consiste en que las empresas o instituciones públicas pasarían a formar parte del sector privado, pudiendo ser esto también de capital mixto, por una parte pública y por otra parte privada. Entonces, esto también había sucedido con la entidad de anteriormente Antelco, Telefonías de Comunicaciones y posteriormente pasó Copaco. Se cree también que es de capital mixto, entonces por una parte Antelco y por la nueva reforma del Estado, un proceso de estructuración diferente del Estado, entonces pasó a formar parte de Copaco, compañía de telecomunicaciones, que también provee de servicios de Internet. Siguiendo con el proceso de reforma del Estado, para esa fecha la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antelco, fue convertida en compañía paraguaya de comunicaciones Copaco, S.A. de capital mixto y se pretendía venderla a un precio mucho menor y también quería ser más competente a nivel de mercado nacional con respecto a otras telefonías y de esta manera entonces pasa a formar el capital mixto, o sea, por una parte de capital del sector público y también trabajando con el capital del sector privado, de un trabajo de forma conjunta, entonces pasó a formar de Antelco a la compañía de Copaco, S.A. La misma suerte corrió Corpo SANA, la que básicamente es la institución que provee de agua potable a toda la República del Paraguay, que se transformó en la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, S.A. también de capital mixto, podríamos decir, entonces por una parte del sector del capital público y también por otra parte del sector del capital privado, S.A. anteriormente de Corpo SANA y hoy en día S.A. El ferrocarril Carlos Antonio López entró en este proceso, pero numerosas organizaciones sociales y campesinas se unieron para protestar contra las privatizaciones, formando el Frente de Defensa de los Bienes Públicos. Se cree que pasaría a formar entonces a un sector privilegiado de capitalista y sería un negocio entre los amigos de personas del Estado. Esto se rumoreaba, esto se creía, por eso estas privatizaciones ya no ha corrido suerte. Estamos hablando del ferrocarril don Carlos Antonio López. Consecuencias del proyecto, del proceso de las privatizaciones de los entes estatales. Se realizaron numerosas manifestaciones en referencia a esta situación de la privatización y otras situaciones como los cortes de ruta en modo de protesta contra el gobierno para que no se realicen las privatizaciones de otros entes estatales. Durante 17 días, se obligaron al gobierno a reconsiderar su postura y a detener la venta total, la venta total, porque recordemos que hasta allí era de capital mixto, público y privado, pero había un proyecto de la venta total al sector privado y estas empresas serían de Copaco y también de ESAT, que eran prácticamente conformados con capital mixto. Más tarde, se derogó la ley número 1615 de privatizaciones y se abandonó el plan de la reforma del Estado. O sea, que hasta allí había quedado esta reforma del Estado con las privatizaciones en parte, con capital público y con capital privado, de estas empresas de Copaco y ESAT y posteriormente, ante las diferentes manifestaciones, protestas y cortes de rutas de la población, de la ciudadanía hizo que esto ya no vuelva a prosperar y hasta allí ha llegado entonces esta reforma del Estado. Entonces, muchos de ellos vieron con malas intenciones por parte del Estado de hacer un negociado con las empresas o de los entes públicos, de ir negociando con amigos del sector privado. Muy bien, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado la naturaleza de la reforma del Estado durante el gobierno del doctor Luis Ángel González Mate.